Te fuiste toda una mujer y ya no eres la niña de él Y ya no le ando padre que te deje en paz Dejaste tu molleca al fin y empiezas a pintarte con camín Los libros olvidaste, se la crucajo Unos zapatos de taco, mi séxtimo no comprobación Cambiaste tu viento y tu forma de pensar Y la vista de la calle así, pero está lo que te vea Que tu mochila mundo se quiere correr ¿Dónde está Madrid? Siempre me estás provocando Y siempre nos apagará Que tú de esto voy a traer No, 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 no Y tus pueblos preparadas Que me quieren con ti Intentando que me ponga bien ¿Dónde están esas palmas para mí? ¿Dónde están esas palmas para mí? ¡Arriba! 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 ¡Arriba!